Un día más en Naturopatía al Día, contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión estamos de nuevo con Dania Méndez que es naturopata colegiada por supuesto y además presidenta adjunta de la organización colegial naturopática FENACO. Muy buenas tardes Tania. Muy buenas tardes Jesús. Y estamos contigo, estamos con ella para hablar de un evento que tuvo lugar este pasado fin de semana. Hablamos del cuarto congreso internacional de naturopatía que se celebró en Lisboa, en Portugal y en la que tú fuiste en la presentación de la organización colegial naturopática de aquí de España. Y bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo valoras? ¿Cuál es tu valoración de este cuarto congreso internacional de naturopatía? Bueno, el cuarto congreso fue un congreso de arroyo de una forma muy amena, muy positiva. Soy enriquecedora, no tengo disrespeto a las ponencias que hubo. Fueron ponencias muy científicas, de muy buenos profesionales. Y aparte de eso estábamos, lo que dice respecto al CENACO estaba muy bien representada, no solo por mi persona, pero teníamos nuestra compañera Isabel, teníamos Tina Hauser y teníamos más una colegiada y aparte de otros países también con representaciones a nivel naturopático. Justamente te iba a preguntar por eso porque en ese congreso se dieron cita numerosos naturopatías y también muchos presidentes y presidentas de distintas asociaciones. Por ejemplo, por cierto, Noemia, que es la presidenta de la Asociación Portuguesa de Naturopatía, pero también acudió Iba Joit, que es la presidenta de la Federación Mundial de la Naturopatía, creo que también estaba por allí Erika, que es la presidenta de la Asociación de Naturopatás de Slovenia. Sí, muchas personalidades de la naturopatía en el que imagino, con las que hubo conversaciones, reuniones, ¿qué tal esas conversaciones? Sí, Eslovenia infelizmente no pudo estar presente, tuvimos su presencia a través de videoconferencia, bueno, por un poco por lo que pasa a nivel mundial, vamos a decir así, respecto al virus que anda por ahí. Pero bueno, sí, que fue posible reunir todos, menos Eslovenia. Bien, bien, fue una oportunidad también por mi parte de conocer a algunos integrantes de las organizaciones naturopáticas que no conocía en persona, entonces fue también la oportunidad de debatir algunos asuntos sobre la mesa para que podamos continuar con este camino de dar a conocer la naturopatía tal cual como es. El tema central de este congreso era alimentación y salud articular, si no me equivoco, en el que durante esos dos días de congreso, sábado y domingo, pues tuvieron lugar numerosas conferencias, numerosas ponencias, todas ellas de naturopatas de distintas partes del mundo y la tuya en concreto se titulaba Trofología y Salud Articular. ¿Qué nos puedes contar sobre esta ponencia? ¿Qué importancia tiene la alimentación en la salud articular? Como naturopata y como todos naturopatas tenemos la plena conciencia que la nutrición, la alimentación es la base de una buena salud. Entonces sabemos perfectamente para armonizar todos los otros estados tenemos que empezar por la alimentación. Entonces basado en ese concepto, mi intervención actualmente con la trofología, que es una ciencia que procura la norma o función de una forma básica y tecnológica de la nutrición, de la asimilación de los productos alimentarios. En base a esto lo que procuré fue hacer en una primera fase de la presentación una comparación o una aclaración sobre la nutrición respecto a la Organización Mundial de Salud y los conceptos que tomamos a nivel de trofología. Que para nada van en contra uno u otro, simplemente la trofología va más além de lo que son las calorías, de lo que es el alimento por sí solo separado. La trofología lo que estuda es cómo es que varios alimentos compatibles o no compatibles funcionan en nuestro organismo. Y hasta qué punto eso nos puede nutrir o desnutrir. Entonces basado en eso hay la plena manifestación y está más que probado que cuando ingerimos alimentos que no son compatibles o cuando ingerimos combustibles en vez de alimentos, lo como ese factor provoca morbosidad en nuestro organismo, en nuestra sangre. Y esa morbosidad es que va más tarde, puede ser no en un principio, podemos tener una sangre mórbida, pero mientras no atacan una determinada parte del cuerpo, no la detectamos, ¿no? Y a partir del momento que ataca una determinada parte del cuerpo, en este caso a nivel articular, podemos dar un nombre de artritis, ¿no? No deja de ser una sangre tóxica que en vez de atacar los órgãos incidenciales, va y repositas en las partes más estables de nuestro cuerpo, salvaguardando nuestra salud para evitar otras consecuencias más graves hasta que pueda. Y bueno, quizás con esta pregunta te pongo un compromiso, pero bueno, ¿hubo alguna ponencia que te gustara especialmente de todas esas que hemos dicho que se dieron este fin de semana? Bueno, la verdad es que sí, me pongo un compromiso, pero bueno, tampoco es, no es un compromiso muy... porque eran todas muy buenas, eran todas muy buenas, pero tengo que decir que hubo una en mi... yo asistí el sábado, todas las conferencias de sábado, entonces el domingo ya quien podrá hablar mejor es mi colega Tina Hauser. Las conferencias que yo asistí sábado hubo una que sin duda me llamó mucha atención, que fue una conferencia de una química, de una ingeniera química que trabaja con la naturopatía ya hace muchos años, porque sabe que la naturopatía es la excelencia de la salud y esa conferencia sinceramente me llamó bastante atención y fue una conferencia muy buena. Esta, ella habló, perdón, voy a leer el título, ¿de acuerdo? Para que esto en portugués era algunos alimentos industrializados, inflamaciones y las articulaciones. En castellano es algunos alimentos industrializados, inflamaciones en las articulaciones. Y la verdad me pareció bastante interesante cómo actúan los alimentos industrializados, que también tiene un poco con mi, con mi ponencia, pero ella fue un poco más que lo he hecho en el chat y todo el proceso que lo he hecho en la play y la verdad que estuvo muy bien. Pues no te robamos más tiempo, que creo que ahora tienes que seguir con la consulta. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en la naturopatía al día, por traernos esta crónica de lo que pasó este mes de semana en Portugal, en ese cuarto congreso internacional de la naturopatía al día, por traernos esta crónica de lo que pasó este mes de semana en Portugal, en ese cuarto congreso internacional de la naturopatía al día. Y bueno, seguiremos en contacto, seguiremos llamando cada vez que haya algún evento, alguna noticia destacable en cuanto a la naturopatía se refiere. Gracias a ti Jesús y hasta el próximo día. Gracias.